Hoy la prensa trae una información que refleja un nuevo intento de afectar la imagen de la República Dominicana en la relación de la República Dominicana y Haití. Esos cabildeos, esas distorsiones de las que ha sido víctima el país con los informes que se rinden sobre el comportamiento del gobierno o de los gobiernos o del país, del Estado Dominicano, con respecto al caso Haití, un informe que evalúa los acontecimientos de los derechos humanos en el año pasado, el año 2023. El informe se rinde ahora por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y es una, digamos que una apología a la capacidad de distorsionar las cosas, las realidades. El informe establece de manera específica que en la República Dominicana se ejerce la xenofobia y habla específicamente del tratamiento de los ciudadanos haitianos, pero de las parturientas, de las mujeres embarazadas. El informe recoge o dicen tener video de las acciones de la Dirección General de Migración en los hospitales de República Dominicana. Óyeme usted qué cosa. Todos sabemos aquí y hemos visto y se ha sometido una discusión a partir de algunos videos que se hicieron circular de que la Dirección General de Migración durante un tiempo arreció el programa de deportación de ciudadanos indocumentados de Haití, básicamente de Haití. No estamos deportando a venezolanos ni a cubanos. Estamos trabajando, o se ha estado trabajando el país por la invasión pacífica de haitianos que se ha estado sintiendo aquí. La situación de Haití ha hecho que sea mucho más notoria la presencia de haitianos en territorio dominicano y eso, bueno, solo hay que transitar por cualquier vía de la capital o de cualquier ciudad del interior. Y es una queja, es una denuncia permanente constante de los ciudadanos o la presencia muy llamativa de haitianos. Entonces, en el marco de ese proceso que ha llevado a cabo la Dirección General de Migración no ahora, que estaba en Ancho Alcántara sino desde antes, el caso de Enrique García, por ejemplo que fue bastante activo en el desarrollo de ese programa lo vimos y en ese programa se deportan a ciudadanos y dentro de esos ciudadanos están unos que tienen mucho interés de venir a la República Dominicana a dar a luz porque no les cuesta un centavo a diferencia de su país Haití donde sí cuesta vienen las embarazadas y al ser las que vienen pues entonces son parte de las que se deportan. Eso de que hay un video que Migración está yendo a los hospitales es más falso que eso. Las mujeres están yendo a los hospitales siguen consumiendo una parte importante del presupuesto nacional en el servicio de salud que se le tiene que dispensar a partir de que se presentan a un hospital casi siempre en las peores condiciones porque no han sido incluidas en un programa de seguimiento para que el Servicio Nacional de Salud o para que el sistema sanitario de República Dominicana pueda garantizarle un parto adecuado con la medicación y la visita la supervisión de un facultativo que puede observar el proceso de gestación hasta que llega el día de dar a luz. Entonces, el sistema nuestro se ve abocado a tratarlas, llegan, se atienden y luego que se atienden se van. Eso es lo que ocurre. Ah, que Migración pueda tomar 5, 10, 15 o 20 damas embarazadas que llegaron en una guagua por Haití o desde Haití y fueron devueltas o fueron detenidas devueltas. Bueno, esa es la parte que nos corresponde para aplicar la ley de inmigración de la República Dominicana. Y le entregan un documento de identidad, el libro de extranjería. El libro de extranjería, a la que viene, a la que dan a luz. La que le toca. Dentro de las cosas, para que ustedes vean, porque digo, es una apología a la distorsión, a la mezquinda, porque dentro de las cosas que consigna el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, hay una apreciación que hacen ellos. Dice que en el país se observó que persisten expresiones de hostilidad contra quienes han criticado la sentencia 168-13. Oigan, pero ¿y de dónde sacan esto? En este país que la gente dice lo que le da su gana y no pasa nada. Ah, no, pero es una discusión de un tema que tiene que ver con el derecho que tiene la República Dominicana de establecer control a partir de lo que establece la Constitución de la República para decidir quiénes son ciudadanos dominicanos y quiénes no. Entonces, cuando se trata de la discusión de esa ley, usted puede estar de acuerdo con lo que la Constitución dice y puede no estar de acuerdo, pero odio, no podemos operar en contra de lo que se establece en la Constitución de la República, no podemos operar contra decisiones que adquieren la cosa de lo irrevocablemente juzgado porque se convierten en norma de aplicación obligatoria, en norma general. O sea, aquí hay un Estado de derecho, aquí queremos que haya seguridad jurídica, queremos que respetemos las leyes, ¿verdad? Entonces, no le podemos pedir al Estado Dominicano que desconozca sus propias leyes. Eso de que hay utilidad contra la gente que se pronuncia contra esa sentencia, ¿quién dijo eso? Es un tema de discusión, bueno, como aquí podemos estar de acuerdo con que a alguien me gusta el color verde o que a alguien me gusta el rojo, por ejemplo. Bueno, es un tema de discusión, usted tiene el derecho, ¿verdad? Entonces, creo, creo que es un informe totalmente errado y falso con respecto a la realidad que se ha ido en República Dominicana. No puedo creer o consentir que aquí haya discriminación, que se persigan a los ciudadanos haitianos o de descendencia haitiana por un asunto de prejuicio, un país como el nuestro lleno de gente negra, que somos casi todo el mundo negro, pero veré que vamos a ver si el gobierno o cancillería tienen alguna respuesta a esa falacia, ese informe irresponsable y mentiroso. Que hoy, hoy, dicho sea de pasada, le está respondiendo la Procuradora General de la República a una queja que había hecho pública Venancio Alcántara, que es el director general de Migración, en el sentido de que el Ministerio Público no estaba ayudando a los programas de deportación o al programa de deportación que está llevando a cabo la dirección de Migración, dice que han tenido dificultad por el poco apoyo o ningún apoyo que se le presta desde el Ministerio Público, un tema incluso que llegó a los oídos del presidente de la República y dijo que había dispuesto una reunión o una investigación sobre el caso al señor ministro de la Presidencia, Joel Santos, para que investigara qué era lo que estaba ocurriendo, por qué se producía esa queja, y doña Miriam decía ayer que no es cierto que ellos han estado en disposición de colaborar y que lo que debe producirse es que Migración debe contactar a la persona adecuada para coordinar cualquier necesidad en el asunto, me dio la impresión a partir de eso que parece que Fernancio estaba tocando las puertas equivocadas. Bueno, miren, con este asunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos yo le doy entre poca y ninguna importancia porque este informe es un copy-paste de año a año tras año, fíjense cómo todavía salen con lo de la 118.13 porque aquí hubo gente que salió con pancarta a decirle a algunos periodistas traidores, que se lo que, muerte, eso es, eso está ahí desde entonces y lo copian y lo pegan al año siguiente y lo pegan al año siguiente y están en eso del año 98, y 99. Este es un pleito muy viejo, señores, aquí yo recordaba en estos días por razones que no voy a traer aquí a colación. Este pleito lo estamos echando aquí, señores, desde Jim y Bocico del año 2001 estamos peleando con esta situación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y nuestras posiciones siempre han sido las mismas de frente a esta afrenta contra no solamente la soberanía nacional, contra la posibilidad de nosotros permanecer como nación porque el blindaje que hemos logrado con la 168-13 que fíjense que no se cansan de atacarla 10 años después, 11 años después no se cansan de atacarla, ese fue el blindaje de la frontera jurídica porque el ataque original repito desde Jim y Bocico aquel caso que se llevó a República Dominicana para obligarlo a darle la nacionalidad a dos niñas haitianas desde entonces a nosotros no quieren penetrar nuestro 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 nuestra nacionalidad desde dentro hacer los dominicanos a dos o tres millones de haitianos mientras más rápido mejor se ha tocado desde el principio entonces esta batalla es larga y esta gente siempre han estado en la acera del frente y no son imparciales nunca lo han sido no escuchan los argumentos dominicanos les interesan si el canciller no quiere responder por eso que lo responda pero si no que tampoco le da importancia total esa gente esa gente no tiene mayor importancia desde el punto de vista de su credibilidad porque reitero con el caso de República Dominicana no hay distorsiones no son mentiras abiertas nosotros no vamos ni podemos ni tenemos por qué ni lo vamos a hacer vamos a ceder el derecho que tenemos a controlar los flujos migratorios de la República Dominicana y no es solamente Dani discúlpame que te haga una precisión aquí se deportan más haitianos cubanos y venezolanos pero también se deportan cubanos y venezolanos en el centro de Jaina hay a veces a cada rato hay cubanos y venezolanos y chinos y gente que están deportadas europeos europeos rusos hay ahí siempre hay ahora si por cada 100 migrantes aquí 99 veitianos como va a estar el centro de Jaina proporcional proporcional entonces es la realidad entonces aquí hay una política migratoria que se aplica en sentido general no de manera selectiva y no es verdad en un país que tenemos una situación de una clara y manifiesta penetración de bandas o presencia de bandas que se dedican a traer parturienta porque eso nosotros lo estamos inventando señores en Haití un parto cuesta entre 500 y 2000 dólares aquí es gratis y la traen pagan 100 dólares y la traen y la dejan en la frente de una maternidad y eso no está costando entre el 30 y el 40% del presupuesto que se va en maternidades y en zona fronteriza es hasta el 70 y el 80% pago por nosotros los contribuyentes eso no puede usted no puede en la migración mira que usted no puede en hospitales a coño y entonces tengo un hospital nosotros es refugio llegaste al hospital y te fuiste no mamá un santuario no lo siento lo siento eso lo puede decir allá en Costa Rica en aire acondicionado que no tiene ese problema aquí no tenemos migración tiene y puede deportar y meter presos al que sea hombre mujer niño adulto viejo cojo de calzo con ropa preñada o no preñada donde la vea usted tiene documentos no permiso va venga por aquí con dignidad con trato correcto llevado a centros de detenciones adecuados con higiene con su camarote para que secuestren lo que usted quiera todo respetando los derechos humanos de todo el mundo que es lo que yo propongo pero sin dejar ni un milímetro de aplicar la ley sobre la base de chantaje porque eso es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es simplemente chantaje y por eso ya y es otro de los grandes aportes del Tribunal Constitucional porque esta campaña comienza cuando en el año 97 una visión muy globalista el doctor Fernández entonces presidente muy joven le dio competencias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había sido parte del pacto de San José pero que la parte de la competencia de la Corte no había sido sancionada por el Congreso desde que Donel Fernández firmó ese decreto ahí comenzaron a caernos pero eso fue el decreto no había salido bien de conjuntura jurídica y tanto ese grupo ahí listo para los ataques el Constitucional hace unos años nos sacó de eso dijo eso fue el Constitucional el presidente Fernández tenía que llevarse al Congreso y quedó resuelto entonces la Comisión y la Corte tienen competencia aquí que abren lo que le dé su maldita gana no importa ahora República Dominicana tiene que mantenerse firme en su decisión pero sabiendo y ahí yo insisto mucho en que tenemos los ojos del mundo arriba no nos podemos equivocando alocándonos haciendo las cosas mal hechas porque yo decía en estos días y porque yo vi un reportaje en la televisión americana usted sabe donde están yendo los periodistas americanos cubrir a los haitianos ¿verdad? a Dajabón a Puerto Príncipe los corresponsales de CBS de IBC de NBC de CNN ellos están en Dajabón ellos están en Iriapiña ellos están en esas zonas de ahí y yo lo que lo que reportan es los haitianos que lo traen que usted sabe que lo desmontan de esos vehículos y ven una cámara de televisión se pone malo está poniendo una vez o tres que se hacen víctimas se pone malo que se tiran al suelo y que ellos están huyendo eso es lo que reportan toda esa vaina que nos están viendo y un país que decimos queremos 12 millones de turistas ajá por una campaña de un de un ron adulterado aquí se afectó en 10 15% de un año el turismo por una campañita en un mundo globalizado donde está todo este mundo progre donde todo el mundo que para vender un guineo tiene este certificado del tipo de trabajo uno gin comercio justo ay usted una campañita contra la república dominicana que somos xenófobos que somos racistas que somos usted cree que va a pasar con nosotros estamos solo en el mundo o hablando duro que estamos en televisión eso es lo que vale aquí habla mierda duro no papá hay que hacerlo bien o nos jodemos esas cosas agregale a eso que la entrevista en el congreso de los estados unidos el candidato para ser el embajador de los estados unidos mínimo para ese embajador ese embajador que viene aquí desde los desde los estados unidos para la república dominicana en el resultado final el resumen final de su participación en el congreso americano para ese proceso de una especie de interpelación de estadista que le hacen para darle la anuencia a que pueda irse como embajador a representar a sus países al extranjero en este caso a república dominicana su visión y su discurso cuando usted lo lee es de que él está convencido de que tiene que venir a proteger y a regular los derechos de los ciudadanos haitianos republicanos serían los que nos esperan pero además todas las preguntas nueve de cada diez preguntas eran en torno a ti y la visión de él me quiero concluir con la otra parte la visión de él era esa era lo que tú señalas a proteger el derecho humano de todo el mundo aquí él viene a eso nos esperan tiempos difíciles entonces tenemos que actuar con cabeza fría con cabeza fría por eso yo digo espérense se nace un alimo loco que yo califique en un artículo otra semana de porquería tiene que controlarse nos va a joder nos van a joder entonces lo otro que tú señalabas la parte de migración procuraduría ministerio público yo no voy a entrar en quien tiene la razón porque yo no creo que migración pero que ministerio público te va a acompañar a nadie para para deportaciones que yo sé para la ley no lo contempla una flagrancia eso es además una competencia administrativa aquí cuando querían aquí tenemos tiempo batallando con esto que hay gente que se subió el carro en estos días aquí hay gente que tenemos 25 años jodiendo con esta baile y peleando cuando en el año 80 2004 discutíamos la ley de migración aquí porque peleaban mucho para que no nos metieran en la judicializar los procesos de deportación los americanos vinieron con esa presión para tener modelo de ellos que esto está judicializado usted llega y pide asilo y eso pasa 5 años en una corte y quieren obligarnos a judicializar los procesos de deportación en la ley y no salió esto es administrativo eso no tiene que ver con justicia para deportar la migración no necesita migraciones públicas la migración pero no necesita migraciones públicas ahora cuál es el problema que no hacemos nada deportando 500 600 mil diarios si como dijo una señora en santiago 12 mil pesos después está en su casa ahí está el ministerio público ahí es que tiene el ministerio público que sabe que de verdad que hay muchos problemas pero es un problema grande que tiene muy al lado entonces yo quisiera que sustituya a la señora Germán que yo pero no sea quien dicen que sea sino que sea una gente que vaya es un trabajo ahí identifique una unidad de ministerio público solamente para tráfico de personas que es un delito grave y que siendo guardia el chofer de voladora el que sea vamos a perseguirlo porque mientras no exista un régimen de sanción grave el que se meta a joder trayendo a Haitiano para acá sabe que va a pagar la consecuencia gravemente va a seguir siendo muy fácil vamos por lo menos encarecérselo que sea como la droga que cueste mucho tú pagas un precio alto bueno pues tú vas a pagar yo como si me agarren yo voy a pagar un precio muy caro de cárcel ahí te va a costar un dinero coño no mil pesos o dos mil pesos que te cuesta con Haitiano también ir para acá repartir allí aquí acá no se busca 50 de centros fiscales vamos a prepararlos y a ponérselos en la mano de migración para que para que cada vez que agarren a uno haya gente dispuesto a seguir el proceso porque el infeliz haitiano que viene lo que hay que deportarlo eso no es problema ahora quien lo trae quien lo transporta quien recibe soborno en los puntos de control para dejarlo pasar a eso que tenemos nosotros que perseguir y sancionar si no tenemos lo mismo nosotros no hacemos nada diciendo estamos llenos haitianos oye pero que estamos haciendo para ya por lo menos dejamos de vender visa que también tengo años peleando esa vaina aquí tiene una barbaridad nosotros vender visa mientras estamos deportando gente vender visa pero vender visa de que forma un carajo con 200 pasaportes en una guagua desde Higüey hasta Dajabón para cruzar él solo y que se lo sellen el consulado la compañía le dicen a eso a 300 dólares cada uno 200 para los bolsillos del consul esa es la práctica que había aquí entiendo que después del conflicto eso se paró y no se ha retomado esas son las cosas que hemos tirado combatiendo y el tema de la sanción penal a quienes trabajan a quienes facilitan a quienes forman parte de redes de trata de personas desde Haitian de la República Dominicana no hay sanciones penales búsquenme un caso búsquenme cinco casos de gente condenada a 10 o 15 años por trata de personas porque la encontraron manejando un vehículo con 15 haitianos ¿se acuerdan cuando se volteó uno en estos días? que la gente del pueblo decía ¿por qué ese carro pasa por todos los días? ¿por qué la noche? una ruta una ruta y meten que 15, 16 haitianos en un carrito y todo el mundo lo ve en el pueblo entonces no hay sanciones por eso pasa yo no sé repito a concluir quién tiene la razón de Miriam o Venancio ahora lo que yo sé es que seguro es que el Ministerio Público de Inmigración no trabajan juntos ni ahora ni antes para perseguir penalmente a quienes incurren en ese delito de traficar personas aquí eso fue lo que planteó doña Miriam en el fondo eso tiene dos aristas yo quiero llegar a la embajada tiene la arista de que doña Miriam él mismo dijo que eso nunca ha tenido que para apresar no tiene para apresar y hacer la labor de inmigración no necesita el Ministerio Público pero en adición a eso le dijo y esto sí me extrañó que nunca ha tenido cortapisa para recibirlo y se han reunido con el director de inmigración y en adición a eso el presidente Abinader designó a Joel Santo para que coordine y vea lo que hay de manera que eso está en buena pista yo celebro que ha habido una respuesta de una y otra y que Venancio está en eso y Venancio Alcántara no se va a dar para atrás a pesar de ese ese informe irresponsable ahora tú se hablaste algo de de la entrevista yo le voy a decir mi percepción cuando yo vi la entrevista los los highlights de la entrevista que le hicieron en el Congreso para el aval correspondiente que pueda venir el nuevo embajador de los Estados Unidos que es de origen puertorriqueño yo pensé que era para Haití que era el embajador de Haití o sea la sensación que a mí me di yo dije pero es el embajador en Haití o es el embajador aquí o sea la misma nota habla más de Haití que de República Dominicana y y cómo es esto tendremos dos embajadores de Haití en la isla no no pero chequenlo Haití tiene uno o sea toda la yo creo que no sé cuántas preguntas le hicieron o cómo fue la intervención pero todo fue Haití 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 espérate así no porque en realidad ya no podemos ser más pero a Venancio que siga su labor que la está haciendo Venancio no coge corte hay que responder a mí me parece que ese informe aunque es la misma música remasterizada es así que se dice Oscar no creo que no creo que sea remasterizado esto es lo mismo es un es un es un pero con algunos sazones de hambre yo creo que hay que responderlo porque no podemos descuidar espacios en cuanto a manipulaciones de información porque alguien que no le da seguimiento a ese proceso lo escucha una vez aunque estamos en un mundo muy conectado que las informaciones fluyen rápido y usted puede buscar el background información de atrás la gente a veces es muy de titulares y del momento lo que le sirven ahí esa inmediatez en la vida alguna institución bueno debería de ser desde el ministerio de relaciones exteriores pienso responder o alguna instancia gubernamental desmontar y explicar cada uno de esos casos aunque sea lo mismo pero si quieren buscar informes que sea anteriormente o respuesta y decirle no esta es la posición que hemos fijado y es la misma siempre y con diferentes gobiernos que se han respondido esos informes falaces ¿por qué? porque si descuidamos nos pueden dañar la imagen y ahora cualquier tipo de cosa que cuestione la institucionalidad o los derechos de los niños por ejemplo el uso de niños para el trabajo en la producción de algún producto algún rubro agrícola que se exporte a Europa pues ahí usted ya no puede colocar su producto en Europa porque allá hay unas certificaciones que usted no cumple con los requerimientos entonces estas cuestiones que se hablan de xenofobia de persecución de que contra los haitianos los haitianos tienen una manera de manejar sus asuntos y su proyección internacional de auto victimización y eso es así que se